Karina Hidalgo Lofredo nació el 25 de julio de 1970 en la ciudad de Guayaquil, actualmente de 44 años de edad. Con una carrera profesional dentro del mundo comunicacional se ha desarrollado en diferentes facetas. Estudió en la Universidad Laica Vicente Rocafuere, se graduó de licenciada en periodismo y trabajó en distintos medios de comunicación dentro del país. Ella considera que la profesión del comunicador está compuesta por muchos aspectos, por lo que es necesario, según dice, que el profesional o futuro profesional sea proactivo, investigador y sobre todo que esté comprometido con su vocación. TC Televisión, donde comenzó a desarrollar su profesión como practicante en el departamento de noticias. Cablevisión, como productora y directora del programa La Hora del Golfo, donde incursionó en el trabajo de reportería en el Funky Club. Trabajó en prensa escrita en dos grandes medios, El Telégrafo y El Universo. En Ecoavisa asistió a la producción de Ángel y Demoni, novela transmitida a nivel nacional. En CTV, ahora Canal 1, colaboró en la producción del conocido programa Doctor Expert. También trabajó en el área de mercadeo con la revisa Marketing y Turismo. En la Cámara de Comercio, fue parte del Departamento de Relaciones Públicas. Actualmente, labora en la Universidad Politécnica Salesiana C de Guayaquil, donde empezó siendo parte del Departamento de Cultura, encargándose del área comunicacional, organizando eventos y demás. Ahora, es técnico docente y está a cargo del Laboratorio de Televisión, un proyecto desarrollado por la carrera de Comunicación Social de la Universidad. Aprendeuo en la Universidad Politécnica Salesiana de Encuentador de Cultura, encargándose del